... Este mes celebraremos el solsticio de verano desde la ciudad de Barcelona. Nos situaremos en una zona rodeada de instalaciones olímpicas... ...con más de 20 años de historia. Aquí se encuentra la Torre de Montjuï, una torre de telecomunicaciones... ...de 136 metros de altura. Su orientación y la inclinación del mástil, cuya proyección hacia el cielo... ...coincide con la posición del sol en el solsticio de verano... ...hace que esta atalaya de la modernidad actúe también como reloj de sol... ...proyectando la sombra de la aguja central sobre la plaza de Europa. La misma noche del solsticio, esta aguja también apuntará exactamente a la estrella Vega... ...que dentro de 11.700 años, ocupará el lugar de la estrella polar. Si esta torre aún existiera, su mástil coincidiría con la proyección del eje terrestre. La estrella más brillante del hemisferio norte, Arturus, competirá en las noches de junio con Vega... ...la estrella alfa de la constelación de la Lira... ...y que forma parte del conocido triángulo del verano, del que hablaremos en julio. Estas dos luminosas estrellas nos servirán para localizar en el cénit, justo sobre nuestras cabezas... ...a una hermosa constelación con forma de semicírculo, Corona Borealis. Su estrella más brillante, Alfeca, también llamada Gemma, es una binaria eclipsante... ...donde la segunda componente eclipsa a su compañera cada 18 días... ...provocando una disminución del brillo en una décima de magnitud. Entre Corona Borealis y la estrella Vega, se localiza la constelación de Hércules... ...el semidiós, hijo de Zeus y héroe de la mitología griega. Puede reconocerse fácilmente el cuerpo central de la constelación, el trapecio de Hércules... ...donde se ubica el más brillante cúmulo globular del hemisferio norte. Podemos localizarlo trazando una línea imaginaria entre las estrellas Zeta y Eta... ...a un tercio de distancia de esta última, se mostrará como una estrella borrosa. M-13, pese a estar situado a 22.000 años luz de nosotros... ...es visible a simple vista gracias a la gran densidad de astros que lo componen. Visto a ojos desnudos como un punto borroso en el cielo... ...comienza a mostrarnos su naturaleza estelar con telescopios de 100 milímetros de diámetro. Si tienes la oportunidad de observarlo a través de un telescopio de espejo... ...que supere los 300 milímetros... ...podrás apreciar las famosas patas de araña que parten del brillante núcleo en todas direcciones. Hace 12.000 millones de años, cuando aún no existía nuestro Sol... ...comenzó a formarse este impresionante objeto de cielo profundo... ...con estrellas que situadas en los lejanos suburbios de nuestra galaxia... ...no pudieron ser incorporadas a sus brazos espirales. Un planeta situado en el centro de este cúmulo... ...tendría un cielo repleto de cientos de estrellas con magnitudes negativas. Sin duda un hermoso espectáculo para las hipotéticas ciudades extraterrestres... ...contaminadas con luces artificiales. Y también un monótono cielo para los aficionados a la astronomía... ...desprovistos de un cielo nocturno. En el año 1974, el radiotelescopio de Arecibo envió un mensaje codificado hacia este cúmulo. Suponiendo que, entre el millón de soles que componen esta impresionante aglomeración estelar... ...hubiese algún planeta habitado con seres inteligentes que supieran descifrar el mensaje... ...estos descubrirían los números del 1 al 10... ...los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo... ...y los componentes del ADN de nuestra especie... ...y su estructura helicoidal doble, la figura de un ser humano y su altura... ...la población de la Tierra, el sistema solar y una imagen del radiotelescopio de Arecibo. Los seres que reciban este mensaje deberán estar muy atentos, pues durarán menos de un segundo. Mirando hacia el horizonte sur, alzamos la vista para encontrarnos en una inmensa región del cielo... ...con la decimotercera constelación zodiacal, Ofiuco, el médico cirujano de los argonautas... ...o el domador de serpientes. Ras Alhague, situada en la cabeza de Ofiuco, es la estrella más brillante de este asterismo... ...y se eleva a primeras horas de la noche sobre el horizonte este. Esta constelación es especialmente rica en cúmulos globulares... ...destacando por su belleza M9, un cúmulo cuyos componentes pueden resolverse... ...con un telescopio de espejo de 200 milímetros. M14, que debido a sus componentes estelares, muestra una tonalidad amarillenta. M107, situado a 20.000 años luz de distancia. M107, que presenta con telescopios de 200 milímetros, una tonalidad amarillenta... ...con un núcleo estelar muy denso. M127, de características muy similares al cúmulo anterior. Y M62, que junto a los dos cúmulos anteriores, es visible a través de unos simples binoculares. En 1604, el astrónomo Johann Kepler tuvo la oportunidad de estudiar el estallido de una supernova... ...en esta región del cielo, junto a la estrella Savik, la segunda estrella más brillante de Ofiuco. La remanente de supernova Kepler es actualmente invisible al ojo humano... ...pero accesible a los ojos sensibles a los rayos X del telescopio Chandra. A los pies del domador de serpientes y alejada de nosotros 400 años luz de distancia... ...se encuentra la estrella binaria Rodeofiuco, rodeada por una nube de gas y polvo azulada. Es la nebulosa de reflexión IC 4604, que toma su color de la luz que emiten jóvenes estrellas azules. En realidad, este nido de estrellas está situado a más de 100 años luz de Rodeofiuco. Rodeofiuco es el portador de la constelación de la serpiente, que se encuentra dividida en dos... ...Serpens Caput y Serpens Cauda, la cabeza y la cola de la serpiente. Destaca en la cola de la serpiente M16, la nebulosa del águila. El conjunto está formado por el cúmulo abierto NGC 6611, con más de 400 estrellas... ...asociado con una nebulosa de emisión. En su interior se encuentran los llamados pilares de la creación... ...que en realidad son enormes columnas de polvo y gas molecular... ...que al condensar se originan las estrellas. Muy conocido por los aficionados es el objeto de OAK. Una galaxia anular formada por un anillo de estrellas jóvenes azules... ...que circunda al núcleo galáctico formado por estrellas amarillas mucho más viejas. En esta imagen puede apreciarse que parece no haber material galáctico alguno... ...entre el anillo y el núcleo que impida ver otra galaxia mucho más alejada. En esta constelación se sitúa un púlsar, cuya proximidad con una estrella enana blanca... ...compañera, ha provocado tal interacción gravitatoria sobre ésta... ...que la ha despojado de sus capas exteriores, dejando sólo un núcleo de carbono... ...que en unas condiciones de enorme presión, ha aumentado su densidad hasta cristalizar en diamante. El 21 de junio se produce en el hemisferio norte el día más largo... ...y la noche más corta del año, anunciando la entrada del verano. La combinación del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol... ...y la inclinación que mantiene el eje de rotación del planeta con el plano de la órbita terrestre... ...hacen que la proyección del Sol sobre la superficie de la Tierra varíe a lo largo del año... ...siendo en el solsticio de junio cuando más alto se encuentra en el hemisferio norte. El Sol, similar a un péndulo, se desplaza al amanecer sobre la línea del horizonte... ...y poco antes de llegar el solsticio de junio, parece que se detiene en el cielo. De ahí el nombre de solsticio, Sol Quieto, en latín. El Sol, que ha estado apareciendo cada vez más al norte, se detiene y aparece por el mismo lugar... ...durante unos días, iniciando entonces su desplazamiento hacia el sur... ...hasta alcanzar, en el solsticio de diciembre, su máximo alejamiento del horizonte este. El día 1, Júpiter se situará aparentemente cercano a la Luna, transitando ante la constelación de Géminis. El mayor planeta del Sistema Solar presenta una anomalía en su superficie. La gran mancha roja, una gran tormenta con más de 300 años de vida, está reduciendo su diámetro en más de 900 kilómetros al año. La causa, según los astrónomos, es un notable cambio en el clima del planeta. Aprovecha este mes para observarlo antes de que se oculte por el horizonte oeste... ...ya que el gigante gaseoso, por su traslación alrededor del Sol, no volverá a ser visible hasta los amaneceres de septiembre, por el horizonte este. El día 7, Marte se distanciará dos grados celestes de la Luna. Su magnitud visual, siendo aún negativa, hace que destaque con su característico color rojizo ante las estrellas que le rodean. Transitará ante la constelación de Virgo. Las impresionantes astrofotografías realizadas por astrónomos aficionados desde la superficie de la Tierra, nos acercan a Marte transportándonos a un improvisado mirador, situado a unos pocos cientos de miles de kilómetros de distancia. El próximo mes, Marte reserva una gran sorpresa para los habitantes de América del Sur. El día 10, Saturno, que transita ante la constelación de Libra, se situará aparentemente cercano a la Luna, a tan solo dos grados celestes. Los aficionados que residen en Australia podrán disfrutar de nuevo del espectáculo que representa observar su ocultación tras nuestro satélite natural. El 20, Mercurio alcanza la posición denominada conjunción inferior, es decir, se situará entre el Sol y la Tierra. Es por ello que su observación será imposible desde nuestro planeta. El día 24, antes del amanecer, dirige tu mirada hacia el horizonte este. Quizás te alegre el día la observación de Venus a tan solo un grado celeste de una fina luna menguante. Transitará ante la constelación de Tauro. La lluvia de estrellas de las boótidas de junio está asociada al cometa 7P Pons-Wineck. Se producen entre el 22 de junio y el 2 de julio, y se espera un máximo variable para el día 27. Son las que menor velocidad de inserción tienen en la atmósfera terrestre, tan solo 18 kilómetros por segundo. Su radiante se encuentra en la constelación de Bootes, el pastor de Bueyes. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza, y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies.